Buenos días para todos, muchísimas gracias por estarnos acompañando esta mañana. Como verán estamos en el Teatro Telcel, estamos emocionadísimos de todo lo que está pasando en este escenario, de todo lo que ha ido pasando a lo largo de estos días desde que arrancamos ensayos. Regreso al Tapabocas porque es obligatorio mientras estamos acá. Empezamos, les cuento un poco, empezamos el 30 de septiembre, empezamos los ensayos con todo nuestro elenco, llegó todo el equipo, la gente de producción ha venido trabajando desde mucho tiempo antes para llegar a este resultado que están ustedes viendo detrás nuestro. Y finalmente pues estamos ahora a casi cinco semanas de estrenar. Es siempre súper emocionante llegar a estos momentos en donde las cosas se empiezan a conjuntar. Y bueno, otro de los momentos súper emocionantes que tenemos es que ya estamos a la venta, ya llevamos, este es nuestro cuarto día de preventa con Banorte. Hemos tenido una respuesta maravillosa del público y mañana vamos a estar ya a la venta para todas las tarjetas de crédito y para todo tipo de compradores. Así que no lo olviden, los invitamos a que sigan favoreciéndonos comprando los boletos y estaremos listos para darles el primer espectáculo el 17 de noviembre. Buenos días, Morris. Hola, buenos días. Pues miren, es una sensación un poco irreal realmente porque después de tanto esperar que se concretara este día, aquí estamos muy orgullosos, listos, sumándolo en el esfuerzo y la voluntad de muchísimas personas. Me pongo mi cubrebocas como recto. Y la voluntad de tantas personas, tanta energía que está acumulada y que hoy por fin podemos ya tener en el escenario, me parece que es un evento histórico para el teatro, para el teatro en México por supuesto que lo es y esperamos que esta obra sea el detonador del gran regreso del teatro a nuestro país que tanta falta nos hace. Y bueno, pues nos acompaña esta mañana, les hemos querido presentar a nuestros tres actores principales. Tenemos aquí al lado mío a Juampi, que nos va a interpretar al genio. Después está Irma Flores, que es nuestra princesa Jasmine. Y Rodney Ingram, que va a ser ni más ni menos que Aladín. ¿Cómo nos costó trabajo encontrarlos, no? Rodney Ingram se llama Rodney Ingram, pero es mexicano, quiero que quede muy claro, porque como se lo digo a él con su nombre, no creería uno que es mexicano, pero es absolutamente mexicano y estamos muy felices. Mi querido Rodney, luego te cambiaremos el nombre, pero por lo tanto. Rodney Ingram, es Aladín. Y pues yo creo, dejémoslos presentarse un poco a ellos, ¿no? ¿Quién empieza? ¿Rodney? Sí, de acuerdo. Yo soy Rodney Ingram, como dice el señor Morris, sí soy mexicano. Lo mexicano sí, siempre lo ha llevado en mi corazón, pero ahora finalmente puedo regresar a mi país, a México, para trabajar por la primera vez en español, profesionalmente, la primera vez en México profesionalmente, y pues me da mucha felicidad. Yo tenía la bendición, la oportunidad de haber tenido el papel de Aladín en Broadway. Lo hice como suplente por dos años, y luego me fui a Fantasma de la Ópera por un año y medio, o algo así. Y luego regresé a Aladín para tomar el personaje principal, el mero año de 2020, fui el último Aladín antes de la pandemia. Y ahora sí, para regresar a México, estoy muy, muy feliz. Bueno, yo soy Irma Flores, mi carrera es cantante de ópera, soy 100% mexicana, y amo el teatro musical, y bueno, regreso al Teatro Tancel con mucho amor. Aquí tuve la oportunidad de hacer Miserables y ser cover de Cosette, un personaje que amé mucho, y que tiene una particularidad muy íntima con Jazmín. Se parecen mucho. Y bueno, ahora estamos aquí, al lado de estos grandes personajes, y de una gran compañía que amo mucho, y pues estoy muy agradecida. Gracias. Juanpi, platícanos de ti, de tu carrera. ¿Qué onda? Yo soy Juanpi, soy el genio. Pues nada, yo empecé mi carrera como bailarín, sí, ya sé, es extraño pensar que este hombre de este tamaño empezó como bailarín, pero empecé a los 14 años. De ahí empecé a tomar clases de música, de percusión, y a los 20 años descubrí el mundo del teatro musical y me enamoré. Me enamoré y dije, ¿qué es esto? Quiero hacerlo por el resto de mi vida, y me costó muchos años, muchos años poderme caer en mi primer proyecto profesional, que fue Jesucristo Superestrella. Y ahora tenemos la oportunidad de entrar a esta hermosa empresa que es Ocesa, y trabajar al lado de grandes, grandes, grandes actores, actrices, cantantes, bailarines. Es espectacular lo que estamos haciendo, y para los que les quede duda si Rodney, por su nombre, es mexicano o no, recuerden que en México tenemos el Brian, el Kevin, si él es el Rodney, es al 100% mexicano, para el que le quede duda. Pues bueno, ya se dan cuenta del maravilloso ambiente que tenemos entre la compañía. Entonces, pues en estos formatos extraños de conferencias de prensa que ahora tenemos que tener, les hemos pedido a ustedes que nos envíen algunas de las preguntas, me voy a permitir leer algunas de las que están acá, las vamos a ir pasando entre nosotros los productores y entre los actores, para que ustedes puedan conocer un poco más de lo que está siendo esta producción. A ver, Morris, para ti, ¿hay algún cambio en el montaje de México comparado con la puesta en escena de Broadway? Esta pregunta es buenísima, miren, aunque esta es una producción básicamente réplica de la producción de Broadway, debo decirles que no hay dos producciones idénticas en el mundo. Las producciones siempre se adaptan, empezando al teatro local, es un enorme trabajo que se planea con muchísima anticipación, interviene una enorme cantidad de gentes para adaptar la producción a este escenario del teatro Telcel, que como todos los teatros del mundo es único e irrepetible, de modo que la producción tiene que adaptarse para entrar acá, pero además la puesta en escena tiene cambios a veces sutiles y a veces sustanciales, que tienen que ver con nuestra idiosincrasia, con nuestra cultura, hay muchas referencias culturales, y eso hace que la obra se convierta en una puesta única e irrepetible. No van a ver un Aladdin igual al que van a ver en México en ninguna parte del mundo, porque esta puesta está diseñada para México. Entonces, parte de la puesta original, por supuesto, pero la volvemos nuestra, es la puesta mexicana de Aladdin. Y la siguiente pregunta, mi querida Julieta, ¿cuánta gente veremos en escena? Pues mira, eso siempre es tricky, efectivamente tenemos 34 actores contratados, todos están en escena, pero no quedémonos solamente con los actores. Aladdin es la producción más grande que Osses ha hecho. Yo llevo 24 años trabajando en esta compañía, la única obra que no me tocó hacer fue Bella y Bestia la primera vez, y esta es de plano la más grande. Entonces, tenemos 34 actores en escena, tenemos 8 músicos más el director musical, pero detrás de escena tenemos casi a 80 personas. Esta es una producción que mueve un montón de telones, me encantaría algún día poderles hacer un recorrido por todo lo que está detrás, es de verdad impresionante. Pero pues sí, contestando directamente a la pregunta, 34 actores en escena. Y como bien dicen, es una producción muy grande que requiere una logística impresionante, solo se quedará en la Ciudad de México o llegará a otros estados del país. Pues no, no son producciones que se puedan mover, en un periodo normal de producción, tenemos 9 semanas de ensayos para todos nuestros actores, hasta el día del estreno, pero antes hay un trabajo enorme como de 5 semanas más en lo que van llegando todos los camiones, todos los trailers, se va acomodando la escenografía, en fin, entonces no tenemos por ahora planteado que la obra pueda salir del Teatro Telcel. Lo que sí tenemos es las ganas de que venga toda la gente del interior del país a vernos aquí al Teatro Telcel. Esto es muy importante no solamente para nosotros, pero es para la ciudad y para la economía, porque sabemos que viene gente de todo el país a vernos y eso crea noches de hoteles, y crea noches de restaurantes, y viajes, y aviones, y transportes. El teatro es un motor muy importante en la economía y esperamos que esta vez no sea la excepción. Así es que a todos los amigos de todo el país y de centro, de Sudamérica y del sur de Estados Unidos, porque sabemos que vienen de todas partes a vernos, acá los esperamos. Aquí hay otra pregunta. ¿Cómo y por qué fue la decisión de traer este musical a México? Parece que fuera una decisión así, nada más de, ay, ¿por qué no traemos a Lavin? No, claro, ¿por qué no traer a Lavin? Es una producción absolutamente impresionante, trascendente, de los musicales más exitosos en la historia del teatro musical, con la trayectoria que tenemos en Ocesa, de haber traído todos los grandes títulos a México, solo faltaba que a Lavin no, nos faltaba realmente este título, añorábamos y soñábamos con ello, y bendito sea Dios que se pudo lograr, pero hay como tres trillones de razones de por qué se tiene que presentar esta obra en México. Ok. A ver, Julieta, el próximo año se cumplen 30 años de la película de Aradín. ¿Qué significa para nosotros estar en este momento tan icónico en la historia de la trama? Pues a mí me gustaría pasarle esta pregunta a los chicos, ¿no? Ellos son los 30 años. A ver, Irma, dinos algo sobre qué representa esto. Es bastante gracioso porque tú creces con esta película, o sea, yo recuerdo llegar de la escuela y ver a Aradín, y irme y en la mañana poner a Aradín. Entonces, estar aquí en su aniversario y poder representar a un personaje muy icónico, bueno, es un sueño, es un sueño, en verdad. No lo imaginas, no lo imaginas. Y bueno, pues a cumplir muchos, muchos años más juntos. ¿Alguien más quiere agregar algo sobre esto? Pues tal como dices, la película, como que ni me di cuenta, pero salió el mismo año de que yo nací, en el 92, y ahora para cumplir 30 años juntos, va a ser muy padre porque crecimos con los personajes, crecimos con alfombra, crecimos con Abu, el changuito, ¿verdad? Crecimos con todo lo que es Aladín, y pues a mí siempre me ha fascinado. Y ahora para interpretar a este personaje en México, con ustedes, con un elenco verdaderamente especial, muy, muy talentoso. El genio hace la magia, pero todos nosotros, el ensamble también lo hacen sentir, y hasta en los ensayos sí se siente esa magia, ¿verdad? Es muy, muy poderoso, y por eso creo que va a ser la perfecta obra que va como a regresar el teatro a este país, y regresar el teatro mundialmente también. Es muy, muy feliz, da tanta felicidad estar aquí viéndolo, hasta en los ensayos se siente. Juanpi, cuéntanos algo tú. Yo, ¿qué les digo? Pues el simple hecho de formar parte de Disney ya es algo que te deja loco, ¿no? Es como, ¿qué quieres ser cuando seas grande, no? Pues quiero trabajar en Disney. ¡Ja, pum! Es como magia, ¿no? Ser parte y ahora poder nosotros llevarle esta historia a los niños, y que los niños algún día digan, es que yo crecí viendo a Juanpi, yo crecí viendo a Irma, yo crecí viendo a Rodney, yo crecí viendo a estos tres nuevos personajes que se integran a la obra, que van a tener que venir a verlo para saber de qué les abro. Pero es maravilloso, el poder celebrar estos 30 años de Aladdin, haciendo Aladdin, creo que es increíble. Aquí llega una pregunta para Rodney. ¿Qué tan difícil ha sido ser, ha sido para ti, ser el protagonista, conquistar otros escenarios internacionales, y hoy tener la dicha de ser profeta en tu tierra? Pues verdaderamente no encuentro otra palabra más que es un orgullo. O sea, regresar a México, tomar este personaje, pero también para mí regresar a un país que yo lo conocía cuando era niño, yo lo conocía cuando era chico, hice la primaria y la secundaria aquí, tengo lo mexicano dentro de mí, y siempre lo he representado en otros países, como Estados Unidos, y en Francia también donde trabajé y estudié. Y ahora para regresar, pues verdaderamente es un orgullo para mí. Me da tanta felicidad, no les puedo contar lo feliz de que estoy, de estar aquí, y pues francamente creo que eso también se siente con todos nosotros. Todos queremos hacer este teatro, y se sienten los ensayos, que es una magia. A ver, chicos, para los tres, Un Mundo Ideal es una de las canciones que en Estados Unidos más se tocan las bodas. ¿Qué representa para ustedes este hecho? Y más ahora que la van a cantar en escena. ¡Guau! ¡Qué súper pregunta! Ahí voy a contestar yo primero. Por favor. Bueno, yo mucho tiempo trabajé en bodas, cantando en bodas. De hecho formé una pequeña empresa, y sí, se canta muchísimo. Entonces cuando yo vine a audicionar, yo siempre pensé, ¡ay, voy a cantar Un Mundo Ideal! Y ¡pum! No, no, la audición no es con Un Mundo Ideal. Pero llega después, y la primera vez que la canté, fue muy emotivo. O sea, una canción que te acompaña toda tu vida, porque es una gran canción, es un gran dueto. Cada que la he cantado aquí, ha sido una explosión de magia. La primera vez la canté yo sola, la segunda vez ya fue con Rodney. Ayer la estuvimos cantando bastantes veces. Entonces es como... Porque solo en bodas. Es una canción que tiene que trascender. Es muy mágico. Y la verdad es que suena hermoso. Suena divino. No sé qué más decir de Un Mundo Ideal, pero la amo. Vengan a escucharnos. Más bonito en español, se me hace. Sí, la letra es divina. La letra romántica, tan amorosa, hasta más bonito en español. Sí, sí, sí. Yo tengo una historia muy divertida con esa canción. La primera vez en mi vida que audicioné para una obra de Ocesa, hace 15 años, a lo mejor, audicioné con Un Mundo Ideal. Se tardó 15 años en regresar. Lo siento, lo siento. A veces uno no tiene buenas elecciones. Pero te tocaba. Pero ahora tengo la oportunidad de cantar Un Cachito de Un Mundo Ideal y es maravilloso. Y bueno, y ver a estos dos cantando Un Mundo Ideal, se te cae la baba. Se te cae la baba. Es un momento icónico, es un momento único. Yo espero escucharte a ti cantar Un Mundo Ideal. Sí, ya, tiene que hacerlo. 15 años después, sí. Ocesa y te voy con Un Mundo Ideal. Irma, ¿qué retos vocales te significa este papel? Uy, muchos. Bueno, como cantante de ópera, tenemos una técnica diferente y es lo que platicaba con Rodney. Llegar y hacer belting y de repente haces mix y de repente solo cabeza. Pues sí fue mucho. Nada que no se pueda lograr. Pero sí significó muchos retos, mucho estudio. Uno nunca deja de estudiar. Uno siempre está en el piano, en el piano, en el piano. Aquí también hemos estado en el piano y vocalizándonos y haciendo. Y no te queda más cómodo acá buscar, buscar, experimentar. Sí es muy retador. La verdad es que a veces uno va y se siente en una butaca y dice, ay, se escucha muy sencillo. Pero es nuestro trabajo. Es nuestro trabajo. Sí ha sido complicado, pero ahí está. Ahí está. Ya se logró y cada día se logra mejor. Muy bien. Rodney, ¿qué esfuerzo físico se requiere para interpretar a Aladdin? Son tres preguntas en una. ¿Qué esfuerzo físico se requiere para interpretar a Aladdin? ¿Cómo te preparas para crear tu personaje y si te afecta a la altura? Bien. Es una buenísima pregunta porque sí se requiere bastante estamina. Haciéndolo en Broadway, lo hicimos ocho veces por semana. Aquí también, muy parecido y hasta dos funciones por día. Y pues sí se requiere una estamina física. tienes que brincar por los edificios y los trampolines y caerte mucho, aún cantando a la vez. Y pues sí, para eso, como dice Irma, para eso siempre entrenamos, no se para de entrenar. Y con eso, también debo decir, cuando tu vestuario es un chaleco chiquitito, tienes que ir al gimnasio, aunque sea, para verte algo, porque va a estar bastante extraño. Y de por sí, la comida aquí se come tan rico que van a decir, ¿por qué engordó Aladín? Como que no cae bien. es que sí me fascina lo que es la cocina mexicana, la comida mexicana y pues, como Juanpi, ya sabe. Ya no lo voy a llevar más por tacos porque si no me van a regalinar. Los tacos, las campechanas. Los campechanas, sí. No puedo creerlo. Mitad chorizo, mitad bistec, con papas fritas. Ok, basta. No, los vamos a prohibir. de salir del teatro. Esa cosa no debo de comer, francamente, para interpretar a Aladín. Puras ensaladas de aquí en adelante. Y la altura, pues, quizás cuando llegué al principio, pero no se siente que afecte mucho, ahora sí. Bien. Irma, dicen acá, en redes usaste la frase Jasmine llega a mi vida para dar voz a las princesas que queremos ser escuchadas. ¿De qué manera sientes que Jasmine se sale del molde de la princesa clásica y representa la heroína que más actual hay en el día de hoy? De muchas maneras. Yo era de esas personas que decía, una princesa debe ser, una princesa debe vestirse así, una princesa debe decir esto. Ay, dije un diálogo. Pero es la verdad, es la verdad. y sucede que Jasmine no. Ella sabe que tiene la razón, sabe que está adelantada a su época, sabe que el mundo es maravilloso, que se puede explorar, es muy valiente, es muy enérgica. Y bueno, también de chiquita creces, ¿no? Bueno, en mi caso fue la princesita se sienta y es esto y el vestido y Jasmine no, es todo lo contrario. sin dejar de ser una princesa, con esa educación, con ese régimen, sale, sale de los parámetros de la princesa de Disney, ¿no? Entonces, ¿por qué dije esa frase y que ha sido súper comentada? Porque muchas veces nos quedamos calladas, muchas veces no hablamos por miedo, por parámetros que tenemos que obedecer, por orgullos, bla, bla, bla. Y no, yo creo que el ser mexicana, el regresar a este hermoso teatro con esta hermosa compañía me da ese permiso que me voy a tomar para decirles, no, chicas, todas somos princesas, todas tenemos el derecho, todas tenemos las obligaciones y podemos lograr muchas cosas. Entonces, ¿por qué no dar voz a esas chicas que desde pequeñas crecemos fuera de los parámetros? Juanfim, ¿cuánto tiempo te toma la caracterización del genio? La caracterización del genio. Bueno, pues pensábamos que iba a ser menos, pero resulta que el pelo me crece por minuto, entonces me tienen que rasurar cada vez que va a haber una caracterización, me tienen que volver a rasurar la cabeza y nos echamos aproximadamente una hora y media entre todo el proceso, entre quitarme la barba, quitarme el pelo de la cabeza, el bronzer, todo, los colores. es una locura y la verdad es que duele la cabeza porque no es como que un tratamiento así que digas tú ahí que despa, no, no, hay que, órele, ámparos, que sea una de nuestras temporadas largas como Rey León, tenemos un plan de negocios para dos años, esperamos que los dioses del teatro nos acompañen y que el público nos acompañe como nos ha acompañado siempre con otros títulos que hemos presentado en el Teatro Telcel. ¿Qué significa regresar? Ha sido para nosotros como productores también una emoción enorme poder regresar y revivir este ecosistema que es el teatro. El teatro no son solamente los actores que ustedes están acostumbrados a ver en escena, el teatro tiene un montón de gente detrás que también vive del teatro, la gente que está vendiendo merchandising, la gente que vende las palomitas, los que están afuera de los teatros también haciendo algún tipo de negocio, los acomodadores, los valetparkings, en fin, formamos todo un grupo de gente que depende de nuestra actividad. Entonces, para mí ha sido un placer enorme después de tanta planeación, de tanto cambiar fechas porque de verdad hicimos tres o cuatro calendarios de producción en donde no lo grabamos y a los tres meses antes decíamos no, no vamos a llegar y otra vez cambiarlo y otra vez moverlo y otra vez hacer planes. Finalmente poderlo hacer, yo estoy agradecidísima con Ocesa que nos haya permitido tomar este riesgo para poder volver a dar vida al teatro y como les dije al principio revivir todo este ecosistema que formamos todos. Y a riesgo de sonar cursi pero desde luego no, no lo es. Todo este esfuerzo, todas estas personas que están representadas por nosotros pero que es un verdadero ejército los estamos esperando a ustedes, el teatro lo hacemos para las personas. Me parece que después de lo que hemos vivido es el momento realmente de recobrar nuestra normalidad, de recobrar nuestra vida y de hacer que nuestro espíritu vuelva a florecer. Si en algún lugar puede suceder eso es aquí en el teatro, estas butacas que ahora vemos aquí en este hermosísimo teatro los están esperando. Hagan un esfuerzo, organícense, vengan a ver Aladín porque les aseguro que les va a cambiar la vida, no me cabe la menor duda. Va a valer muchísimo la pena ver esta joya, esta belleza, es una compañía espectacular la que tenemos. Siempre lo hemos dicho, el talento en México para el teatro musical es de exportación, sin lugar a dudas. Nos preguntan igual acá y un poco relacionado con esto que ha habido casos de COVID en otras producciones en Nueva York, que qué medidas estamos tomando nosotros. Pues bueno, nos ven aquí, si ustedes las cámaras se ampliaran pudieran ver que toda la gente que está trabajando ahora estamos llegando más o menos a 100 personas en todo el teatro haciendo distintas actividades, toda la gente está obligada a usar tapabocas, estamos además dividiendo muy bien como los sectores, el área de los actores evidentemente lo manejamos como una burbuja aparte, los actores, los músicos que están ensayando con ellos, gente de producción que de pronto se acerca para tomar medidas y tal, a toda esa gente que le llamamos como la burbuja talento, le estamos haciendo pruebas cada dos veces a la semana, a veces más, hasta ahora vamos súper bien, todo mundo está colaborando y lo que siempre les decimos a nuestro equipo, somos todos parte de esta burbuja, en el momento la burbuja no solo se acaba en el teatro, o sea, cualquiera que abre su burbuja más allá nos abre la burbuja a todos, entonces nos pone en riesgo a todos, creo que todos estamos muy conscientes de que dependemos de estar bien, de estar sanos para poder todos seguir trabajando y la verdad es que todo el equipo está colaborando al 100%, y los filtros Julieta, ¿no? Ah, claro, además el aire acondicionado se cambió en este teatro, se cambiaron los filtros, tenemos filtros aprobados por Disney y son el mismo tipo de filtros que tienen los teatros en Nueva York, hay también lámparas de luz, en fin, todo el entorno está cuidado a la medida de lo que hemos podido hacer hasta ahora para que nadie resulte infectado ni en la compañía y evidentemente tampoco en el público. Vamos ahora con una pregunta para Juan Pim, mucha de la audiencia tiene al genio del film en mente y en específico el trabajo vocal de Robin Williams para la película, ¿cómo dirías tú que esa magia se transportó al teatro y de qué manera describirías al genio del musical? Ok, qué padre pregunta, el genio como yo lo he estudiado y como yo he construido este personaje es atemporal, es un ser mágico atemporal que ha estado en todas las épocas y como yo lo veo este ser mágico ha estado en el cuerpo de muchas personas, más bien ha atendido a muchas personas y a cada persona que va atendiendo el genio le va robando un poquito de esa carisma, de esa característica, entonces para mí la última persona a la que le tocó el genio fue a Juan Pim, entonces este genio toma esta personalidad de Juan Pim y es lo que Juan Pim tiene para traerles a todos ustedes y sin duda creo que todo lo que se ha construido en base al genio en tanto con Will Smith con Robin Williams con Jamie Iglehart que fue el primer genio en Broadway que ganó un Tony por este personaje creo que es ir tomando un poco del trabajo de todos ver qué puedo yo aportarle a este personaje y sin lugar a duda pues hacer que todo el mundo se divierta y todo el mundo venga a pasar la bomba con este personaje y estamos muy agradecidos que eres tú la verdad trae una magia muy espectacular y verdaderamente tú verdaderamente mexicano y pues es muy especial de corazón es un solesote gracias chicos yo los admiro Rodney veremos alguna diferencia entre el Aladdin que hacías en Broadway y el que interpretarás en México y cuál sería pues lo estoy descubriendo ahorita de hecho el chiste ahorita es de desconocer el diálogo en inglés desconocer mi personaje que lo he interpretado en Estados Unidos porque aunque sea la misma obra y la misma historia él y también el mismo personaje es es algo nuevo el idioma cuando se habla se interpreta no solamente en la voz pero en todo en todo tu cuerpo en físico en tu manera de ser así que me gusta mucho y de veras me encanta la letra en español especialmente las canciones románticas como Un mundo ideal mereceré tu admiración es una canción que lo cortaron de la película que lo hicimos en inglés y ahora verdaderamente está más bonito en español se siente con más corazón y creo que esa es la palabra correcta el corazón se siente aún más aún más mexicano aún más poderoso y pues me fascina interpretar a este personaje nuevamente desconociendo cómo lo hice y ahora más más aquí que suene más natural ¿verdad? Juan P Dígame al ser un personaje muy querido por chicos y adultos ¿cómo esperas que el público reciba tu actuación? Con mucho cariño por favor ya si vienen y ya pagaron vienen y aplauden por favor no sean así no es cierto no yo me voy a entregar mi cariño y mi corazón y vengo a contar historias el teatro salva vidas lo que les estoy diciendo es grábenselo en la mente el teatro es un acto de fe que salva vidas esa frase me la dijo un gran productor y yo estaba pensando de dónde salió pero es una realidad entonces regálense la oportunidad de venir a ver esta historia y diviértanse con el genio diviértanse con todos no traten de poner etiquetas de lo que ya hayan visto o no hayan visto de la película vengan y déjense atrapar por estos treinta y tantos personajes que todos y cada uno aportan algo a esta obra y todos son espectaculares ¿qué va a aportar Irma como cantante de ópera a este personaje? wow wow yo creo que la técnica la técnica muchas veces me ha pasado que empezamos a ensayar Rodney no me deja mentir y es como no pásalo arriba pásalo arriba el pasallo vocalmente aporta mucha técnica que a veces se nos olvida ¿cierto? a veces es no el teatro es muy sencillo o sea yo estudié ocho años ópera me titulé y hice Miserables que también bueno es muy rebelde de manera de canto hablando del canto y bueno Jazmín llega a ser un rompeaguas necesitas todo necesitas belting necesitas mix necesitas cabeza eso es lo que yo creo que la ópera me ayuda aquí que nunca hay que sobrevalorar un personaje vocalmente hablando bueno de todas formas pero vocalmente hablando nunca nunca eso es lo que la ópera aportaría la técnica el estudio y si se nota espero que se note sí claro Rodney ¿vienes a México a probar ahora a probar el aplauso del público mexicano después de tener Exit en Broadway más allá de los nervios y emoción por encontrarte con tus paisanos ¿qué expectativa tienes? pues sí la verdad hay un poco de nervios también porque como yo conocí este país en la secundaria la primaria de la secundaria es mucho tiempo y francamente también yo no conocía a la Ciudad de México vine a visitar un par de veces pero reconocerlo otra vez ir al castillo de Chapultepec ir a los tacos campechanas con el cuanti o cualquier cosa pues sí es que se tiene que conocer nuevamente y eso espero del público también que pueda conocer la gente porque nosotros estamos para servirles a ustedes sí cambia la vida pero cambia nuestra vida cambia el ambiente cambia la economía cambia el corazón de uno se hace sentir más más suave agradecido y pues de eso se trata yo creo estando aquí estoy muy agradecido al público que nosotros somos sus servidores y pues para eso estamos estamos muy felices todos nosotros de estar aquí y de mi parte pues siento verdaderamente un orgullo de regresar a mi país y hablar español porque hará mucho tiempo que no lo hablar a diario lo hablas precioso gracias lo cantan más ya la contestamos Julita ¿verdad? ¿qué dimensión cobra un montaje como este tras el confinamiento y la pérdida? pues sí un poco fue de lo que ya hablamos habrá que decir que parte de nuestro trabajo está dedicado a uno de los actores que perdimos en esta en esta pandemia y lo recordamos siempre a nuestro querido Juan Navarro entonces estoy segura que nuestra primera función así como nuestro primer día de ensayos va a estar dedicada a él pero pues sí ya habíamos dicho es súper emocionante poder realmente volver a abrir las puertas del teatro y volver a hacer poder dar la oportunidad a mucha gente de hacer lo que mejor hace y lo que lo que más lo que más ama sí y en medio del dolor y la pérdida pues tenemos que florecer porque esa es la naturaleza humana seamos resilientes y siempre tenemos que sobreponernos a los momentos oscuros de la historia como del que estamos saliendo ahora y qué mejor manera de hacerlo con una obra tan esperanzadora como es Aladín Rodney hay quienes consideran que México es el Broadway de América Latina ¿qué opinas de esto? sobre todo después de haber trabajado en la meca del teatro y ahora en tu país actual en tu país natal y actual también actual también no pues eso estoy descubriendo también aquí el nivel está altísimo pensando que Broadway sí es la meca como lo habías dicho pero aquí también es una meca para el teatro hispanohablante que yo sepa el nivel está altísimo los actores increíbles el elenco que tenemos verdaderamente a quien le cuento es increíble ellos verdaderamente hacen sentir la magia el ensamble aquí trabaja muy muy duro y el baile es bastante duro y lo hacen con todo su esfuerzo y es un nivel que en los ensayos se siente y pues francamente lo estoy descubriendo que para el teatro mexicano el teatro hispanohablante representando en todo el mundo es meca y por esa razón también aparte de que soy mexicano siento muy feliz entrar a un nivel muy alto para poder traer esta historia nos hacen por acá también una pregunta a los productores si hubo algún detalle de adaptación para hacerla local bueno evidentemente al traducir la obra se van encontrando detalles en donde la propia comicidad los gags que la propia obra tiene pues hay que acercarlas al público somos muy cuidadosos de no localizar todo porque evidentemente Aladín está en un país imaginario que es ágrava tiene todas estas estas cosas pero no podemos dejar nunca el carácter local de nuestros actores y son también ellos que aportan un poco eso en general a mí tuve la suerte de ver la obra en varios lugares del mundo el genio siempre hace algún guiño al público donde está entonces estamos trabajando en esos en esos guiños la obra no es que está adaptada está traducida esa traducción evidentemente se realizó hace casi dos años pasó por todos los procesos que Disney nos obliga a pasar para que tenga los estándares y los niveles a los que ellos están acostumbrados y de cualquier manera pues salen detalles todos los días mientras están actuando de pronto hay una palabra que no cae bien en esta música el proceso de traducción es súper complicado para un musical pero tenemos traductores maravillosos en esta ocasión Susana Moscatel y Eric Merino nos ayudaron con este con este trabajo de hecho Susana anduvo por acá ayer checando algunos detalles que el director se va encontrando entonces es un trabajo continuo y más que una adaptación diría yo que es una muy buena traducción para México y habiendo trabajado nosotros también en muchos países también de habla hispana siempre hay una traducción diferente cuando hacíamos Bella y Bestia en Argentina se hacía una traducción para Argentina no es que nos lleváramos la misma traducción allá igual que la hicimos una traducción distinta en España entonces no me gusta tanto hablar de adaptación porque no podemos cambiar el sentido de la obra simplemente estamos traduciendo y dando los guiños al público para que pasen un mejor momento nos preguntan si además de dar a conocer a estos actores excelentes en esta oportunidad habrá talento invitado se grabará sede de la obra obviamente es muy temprano para responder esas preguntas ahorita nuestra meta nuestra mente está enfocada en el 17 de noviembre incluso antes porque el 17 es el estreno oficial pero antes tenemos el estreno de compañía que es igual de importante que el del 17 y nuestros previos y estar listos porque nos faltan ya casi casi minutos en tiempo teatral nos faltan minutos para estrenar de verdad me gustaría que pudiéramos recorrer todas las áreas del teatro para que vean lo que sucede en el ahora que es increíble así es que hablar en este momento de talento invitado o de un CD está muy lejos primero lo primero vamos a estrenar y después veremos veremos que nos trae el destino ojalá que que se puedan lograr muchas cosas con Aladin y que esté mucho tiempo en este teatro para que todos esos sueños se cumplan y crezcan aquí hay otra pregunta para Juan P pedir un deseo no sirve de nada si no se trabaja para obtener lo deseado en ese sentido ¿cómo trabajar para obtener el anhelado papel del genio para cumplir los deseos de Aladin? pues 11 años 11 años de estudiar de de trabajar de prepararse fueron 11 años en los que recorrí el mundo estudiando estudié en Las Vegas en Nueva York en México en una gran escuela que se llama Marta Estudio con grandes maestros como Alejandra de Siderio Donald Bertrand Lili de Migueles Estivalis Ruiz y bueno un sinfín de maestros y un poquito de magia y creer en ti ese es el extra si algún día tengo la oportunidad les contaré el proceso de audición mi proceso de audición que fue creo que algo espectacular algo que pasa pocas veces en en el proceso de audiciones en general del mundo pero creo que estaba en el lugar correcto en el momento correcto y con la preparación correcta entonces simplemente echarle muchas ganas es que iba a decir algo grosero pero no Disney Irma ¿qué características de Yasmin rescatarías para sumarla a los movimientos feministas que se viven alrededor del mundo? todos todos Yasmin es independiente es luchadora tiene cierto toque de rebeldía no me refiero a la niña caprichuda cero cero ella es una mujer de convicciones que se atreve que va adelantada que siempre pregunta ¿por qué? ¿por qué no? ¿por qué no hacemos esto? ¿por qué no decir esto? ¿por qué no cambiar esto? y creo que en este movimiento en específico la palabra clave es cambio cambio y Yasmin es un cambio así como me ha cambiado a mí espero que cambie muchas vidas esta la va a encantar a Julieta ¿cuál de los efectos especiales es el más impactante y el más difícil de este montaje? hijo pues bueno hay muchísimos esta obra a veces siento que hicieron como una enorme ensalada y dijeron a ver ¿algo de confeti? póngale confeti algo de serpentinas ¿tenemos swarovskis? póngale swarovskis o sea tiene de verdad de todo hay cada una de las varas del telar están ocupados por una cosa y otra y otra y otra pero pues sin duda el efecto el el truco la maravilla la magia de Disney con la alfombra mágica no deja de no deja de sorprenderme la veo en acción todo lo que hemos tenido que hacer para traer ese mecanismo este lástima que no podemos enseñárselo a todos pero es de verdad el trabajo de muchísimas personas que suceda esta magia ¿no? entonces yo creo que pues sí es el efecto esperado de todos los que vienen a ver la obra es enorme es precioso y de verdad no no hay manera de describirlo no se lo pierdan es lo único que les puedo decir bueno tenemos que compartirles dos cosas muy importantes número uno hoy es el último día de la venta Banorte que tiene el 20% de descuento y 3 y 6 meses sin intereses aprovechen porque la verdad es una gran oferta con nuestros amigos de Banorte y a partir de mañana comienza la venta general mañana Aladín a la venta para todo mundo por todos los canales los esperamos en nuestras taquillas y en todo el sistema Ticketmaster para que puedan comprar sus boletos así es que muy emocionados muy muy emocionados de poderles ya presentar oficialmente por todo lo grande este anhelado proyecto muy felices de ello correcto muy bien muy contentos muy contentos les dicen que sí porque no los pellizcamos las sillas son eléctricas pues sí pues vamos para atrás pero bueno tenemos que mandar estos señores a que sigan trabajando todavía tienen ensayos que ensayos que concluir apenas empieza el día para ellos así que muchas gracias de nuevo a todos los colegas amigos de la prensa y seguimos ya los estaremos invitando a nuevas a nuevas conversaciones para enseñarles nuevas cosas sobre esta mágica producción muchas gracias a todos por acompañarnos gracias vengan vengan a vernos yeah gracias gracias